¡Oh! Me dijo al entrar Ven y élévate Como el humo azul No sufras más amor Y desgarrándome Mi vida cambió Sobreviviré Buscaré un honor Entre los escombros En mis órdenes Para ir Me extraña Porque no estás tú Libertad Aunque me haga daño ¡Eh! 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 Me dijo al entrar Ven y élévate Como el humo azul No sufras más amor Y desgarrándome Toda mi vida cambió Sobreviviré ¡Eh! ¡Eh! Buscaré un honor Entre los escombros ¡Eh! 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 Y ahora Una hermanita para mí La ganadora latinoamericana Es don Margarita Enrique La de Panamá ¡Eh! ¡Eh! Bueno María José Y ahora decimos ¡Música maestra! ¡Eh! 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 ¡Arriba con la rima ¡Eh! Dice así, dice así. Confirás tu corazón, abre tu corazón al mundo, que vivirás mejor. Abre tu corazón seguro, cantando esta canción, no hay mal que dure cien años, ni nada que lo resista. Pero bien vale la pena vivir para ser amiguita, y doy gracias a la gente que nos regaló este día. Yo quiero vivir cantando, cantando toda la vida. Confirás tu corazón, abre tu corazón al mundo, que vivirás mejor. Abre tu corazón seguro, cantando esta canción. Corazón, abre tu corazón al mundo, que vivirás mejor. Abre tu corazón, corazón al mundo, que vivirás mejor. Corazón, abre tu corazón al mundo, que vivirás mejor. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón. Tan unido, por una hermosa causa. Hermosísima causa. Bueno, tú sabes que nosotros tuvimos la oportunidad de convivir ayer con los chicos, de compartir con los niños de la sala de hospital de niños. Y de verdad que es muy, muy emotivo ver a esos niños allá. De verdad que estaban muy emocionados. Y quisimos darle todo nuestro amor y los saludos a William, a Winston, a Kendal, a Daniel. Están allá nos están viendo, un besote. Porque si estamos juntos, todos podemos, ¿sí o no? Juntos todo es posible, a ver, ¡un aplauso! María José, vamos a volar entonces. Vamos a volar, a ver, ¡vuela! ¡En arriba! Hay una forma de sentirse mejor, de acercarse al amor con palabras. Hay una forma de sentirse masivo, de armar tu camino sin temor. Si al final del día todo es igual, tú puedes cambiar, cantar y cantar. Vuela, vuela, vuela más alto, toma mi mano, siente mi voz. Vuela, vuela más alto, hoy puedes lograrlo, siente tu voz. Arriba, 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 arriba. Y dice, majo, como dice, hay una forma de sentirse mejor, y con una acción de la vida. Hay una forma de sentirse mejor, hay una forma de sentirse seguro, de armar tu destino sin temor. Y si al final del día todo es igual, tú puedes cantar, cantar y cantar. Vuela, vuela, vuela más alto, vuela más alto, hoy puedes lograrlo, siente tu voz. Vuela, vuela, vuela más alto, vuela más alto, vuela más alto, vuela más alto, siente mi voz. Vuela, vuela más alto, vuela más alto, vuela más alto, siente mi voz. Vuela, vuela más alto, vuela más alto, y no pare, no, no pare, no. Vuela, vuela más alto, 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 vuela más Todo queda una vela, encendida en medio de la tarda y se quiere consumir Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto y parece tan feliz Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio, una broma del destino Una melodía acelerada en una canción que nunca acaba Ya he tenido suficiente, necesito a alguien que comprenda Que estoy sola en medio de un montón de gente ¿Y qué puedo hacer? ¡Una bulla! Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí Quiero morrer en libertad Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí Como naufrago en el mar, quiero encontrar mi sitio, una broma del destino Quiero vivir, quiero gritar, quiero encontrar mi sitio, una broma del destino Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí Y llorar, solo encontrar mi sitio Gracias, Costa Rica Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso